¿Estás grabando? Sí, sí, sí. Hoy nos vamos de ruta, pero tú no vas a estar. Vamos a desvirginar este asiento. Vamos a sacarlo primero. Y sacamos el asiento. Y esto es tan simple como desatornillar este. ¿A quién llevaremos? Vamos por la intro. Y les cuento el camino. Y estamos. Muy bien. Sincronización en movimiento con cámara temblando como gelatina. Muy, muy incómodo con el casco acá. No sé dónde vas a llevarlo. ¿Cómo están, mis people? Como bien sabes, como bien les dije. Esto creo que está muy alto. Vamos a dejarlo un poquito. Ahí sí, creo, sí. Esto es guapo. Voy con mis mejores pintas, moteras. Bueno, la verdad es la ropa motera que uso prácticamente siempre. Hoy nos toca desvirginar el asiento de copiloto o el asiento de la mochila o lo que ustedes quieran decirle. Estamos moviendo ahí la dirección porque estoy medio perdido. ¿Creo que me equivoqué? No, 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 no me equivoqué. Muy bien. Bueno, mis people, entonces rapidito les cuento un poco de lo que va esto. Yo he organizado una ruta, una mini ruta, con una señorita en particular. ¡No! Tacos, de nuevo. Esto me sigue, me siguen los tacos. Cuando voy atrasado, me siguen los tacos. ¡Ojo! ¿A dónde va ahí? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace? Son muchas preguntas que vamos a responder cuando lleguemos y nos juntemos con ellas. Porque le daba mucha vergüencita, dijo, aparecer en cámara. Pero como va a estar con casco, no la vamos a reconocer. Me pareció interesante poder llevar a una chica fitness. Ahí les dejo una pistita. Primera vez que llevo a alguien en esta moto. Primera vez que voy a llevar a alguien en esta moto porque todavía no la llevo. Así que no sé cómo se comportará ni la moto ni yo. Por ahora voy bastante incómodo con el casco aquí en el brazo. Pero era la única opción para poder traerlo porque no lo voy a colocar en el colín. Porque me pasó con la R1 que rayé el carenado por ponerlo con un pulpo. Un vil pulpo. Así que no más. Vamos a hacer un poco de filtering porque si no, no llegaremos nunca. Para variar soy un desastre muy atrasado. Bueno, pero no sabía que había taco en ese lugar. Por ende, tengo una pequeña excusa de mi retraso. Y está grabado. Ya vamos a seis minutos del lugar de encuentro. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vais? ¡Saltamos! ¡Ahhh! ¡Hombre! 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 ¿Está bien? ¿Y tú? Deja el tiro para salvarte como corresponde. ¡Nah! ¿Nunca he andado en moto? Mira he andado pero como dos veces más y despacito como Despacito Despacito ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad mío? Mira vamos a durar hasta donde duren las baterías Porque creo que están medio... ¡Ah no me estáis moviendo! ¡Me estáis moviendo! A ver, 1, 2 ¡Listo! Esa es como la plaqueta de los que graban Por favor sincronizarla Qué ecuático tu sistema ¡Sí! ¡Señorita! Saludes a la cámara ¡Hola! ¿Cuál es su nombre? Preséntese por favor para los seguidores Claudia Cortés aquí Presente Ya, primera vez en moto ¿no es cierto? Exacto Sus pies van a ir acá Yo me voy a subir primero Después te subes Puedes apoyar una patita acá Y pasas la otra así encima De lo mismo, bueno Entendido capitán Muy bien Dele nomás Ya Apoye De la patita para arriba ¡Excelente! Y la otra patita para arriba ¡Perfecto! Vamos perfecto ¿Te molesta el verano? No, está bien ¿Ahí? Sí Y aquí nos quedamos hasta tarde Ya A mí mismo ¡Ay diosito santo! No ¿Tienes miedo? No, estoy nerviosa No, pero tranquila Y yo voy a enderezar la cabeza y te voy a pegar Ya ¡Qué gracioso! Y ahora salimos por... Perdón, te voy a arrancar si no el perro lo golpeaba Ya, pero tenis que enderezar un poco Porque voy con la cabeza así Y ahí sí Hay que ir derechitos eso ¡Ah! Apretate un botón ¿Yo? ¿Apreté un botón? Sí, no, pero ya se soltó, espérate Tranquilita, se va muy lento Ya, vámonos Ya, vamos a saludar a la gente del canal Y usted mientras se va a ir presentando, ¿bueno? Ya Uy, ¿qué tengo que hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo? ¿Qué voy a decir yo? Yo te voy a ir haciendo preguntas Ya Así que tú tranquilita Tranquila, tranquila Ya, me parece, me parece Bueno, people Vamos acá Ya en la moto Con una señorita que me va destrojando ¡Holi! ¡Holi! Muy bien, ahí saluda la cámara ¡Eso! Bueno, les venía diciendo Yo pensé que nos iba a presentar por su nombre ¡Sale, abeja! ¡Sale! Pero al final sí se presentó Así que bueno, les presento a Claudia Ya vamos a dejar su Instagram por acá Para que la puedan seguir Esta parte se cortan Porque no sé qué decir Esto es todo improvisado Así que prepárate para la improvisación Sí, pues, me parece Bueno, les había contado que Veníamos a conocer una chica Porque yo tampoco la conozco mucho Y... Vamos a hacerle un par de preguntillas Para que todos ustedes también la puedan conocer Lo único que sé Lo que más sé Es que es una estudiante Hoy en día De farmacología De química y farmacia Química y farmacia ¡Pum! La boca te cae donde mismo Y ya está en tu práctica, ¿no es cierto? Exacto ¿Cuánto tiempo tienes que tener de práctica? Poquito Un mes Un mes, perfecto De lunes a viernes ¿Te queda clase entonces, ¿no? ¿Cómo? ¿Te queda más estudios todavía O estás terminando? Sí, pues, ¿no? De ahí entro en marzo A clase Online ¿Online? Sí, último añito ¡Último añito! Y bye, bye Bueno y people Esta es la primera vez Que Claudia se sube a una moto como esta Así que vamos a ver Hasta ahora va bien Hasta ahora va muy bien Sólo me estruja Pero nada más Va muy bien Otro punto que sabemos de ella Como les había mencionado Es que es una chica fit ¡Naaa! Hoy en día Se ha transformado en una chica fit Si ven su Instagram Van a poder ver todos los cambios que ha tenido A todo esto te felicito Por todos los cambios que ha tenido, Luquilla Muchas gracias ¿Cuánto tiempo llevas en el gimnasio? Pucha, harto Pero dos añitos así en serio Ya Dos añitos en serio ¿Y qué ha sido para ti ese cambio de mentalidad o de enfoque? Mira ¿Se pueden cortar estas partes o no? Es obvio Si aquí todos los... Y se cortan Eh... Esta... No tengo como... Como para... Esta cosita se baja o no? ¿La mica la puedes bajar? Eh... O sea, pero si la bajo no se escucha o... Sí, se escucha igual, pum A ver, voy a hacerla Ahí sí? ¿Mejor? Mejor Cuéntame, ¿qué ha sido para ti ese cambio de mentalidad o esa motivación? ¿Por qué nació? ¿Qué ha pasado por ti hoy en día con todo ese cambio? Mira, todo partió por mi hermosa hermana Ya La Lore Que trabaja en Kinergia, por si acaso ahí lo ponen con Kinergia Ya la voy a dejar ahí Y... Ella siempre ha sido buena para el deporte Aparte es Kine Entonces siempre me ha tenido como actualizada en ese sentido Y... Me ha traspasado la relevancia que tiene el movimiento del cuerpo Ya Así que por ahí partió como la concientización Y... Bueno, de ahí también con un par de amistades Empezamos a... Hacer ejercicios juntas para motivarse Ir al gimnasio Y a poquito ahí me fui metiendo Porque aparte de tener un cambio físico Se tiene un cambio a nivel integral Tema de mente Ayuda para la depresión Es como una terapia Y eso... Ojalá mucha gente lo... Lo entendiera de esa forma Que... Eso pues, los invito a que lo prueben Porque una cosa es... Es como la historia propia Pero no queda más que invitarlos Para que ustedes mismos lo... Lo... Lo validen Y eso chiquillos Pero muy bien Es una chica motivadora No pensé que iba a aceptar así esto Muy bien Me gustó Te desenvuelve mucho mejor de lo que esperabas Bueno, aquí les presento la nueva motivadora del canal Bueno, sí, vamos a dejar el link ahí en la descripción para crear todos los enlaces del Instagram de tu hermana Para que vean todos los procesos Yo también veo, leo muchos artículos que ella sube Y bastante interesante para todos los que se quieran motivar con el tema fitness ¿El local de ella cómo se llama? ¿El local de ella cómo se llama? ¿Kinergia? ¿Kinergia? Oye, voy con una chasquilla acá, así como... ¿Cantáis Lux? ¿Pero te molesta o algo o no? No, no es que me moleste, es como una nueva sensación Una nueva sensación Una nueva sensación ¿Eh? Cuida ¿Ahí sí? Sí Te voy aplastando, tienes que decirme nomás No, yo me voy aplastando adelante Tenís que gritar, no más, tenís que gritar Si me escuchás hablando raro ya vas a saber por qué Así que bueno, después de esa explicación fitness Vamos a dejar unos videitos de esta chica entrenando Qué vergüenza, pero qué manera de drenar ¿Ah? ¿Qué pasó la ventaja de tener moto? Mira La voy echando para atrás para no abrazarte, eh La verdad ¡Vaya super! ¡Vaya super! ¡Chau! ¡Adiós! 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 Ahora lo dejamos atrás Ahora acelera, pero lo dejamos atrás ¡Pillan un vueltito! Hola perrito No, estos perros de grasa nos jodian ¿Qué te hablará? ¿Por qué persiguen la...? No sé, yo creo que el sonido ¿Se ha cambiado la curva? Eh, sí, eso me pone nerviosa ¡Adiós! 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 todo el rato era libre, puedes bajarte oye como hago acá, me saco para arriba nomas no, tenes que desabrocharlo, espera yo te lo desabrocho tengo todo el el pelo en la cara, ahora si tienes que ir para arriba muy bien que parte más sexy clavilla ya, despídase del canal adiosito, gracias mandale un saludo a toda la gente díganlo ya mi people lo despedimos en otro video chao y